¿Qué es la Copa del Rey? ¿Cumplir con nuestros objetivos y yo creo que va a ser un partido de tú a tú? Para ganar lo que necesitamos, para ganar la competición o para que el que la gane, para no hablar de nosotros, el que gane la competición, necesita una versión muy coral seguro. No me creo que el mejor jugador del Basconia o el mejor jugador del Unicaja o el del Valencia o el del Madrid va a ganar los tres partidos con su actuación individual. Esto estoy seguro que no va a suceder. Más bien, creo que el equipo que gane seguro que va a tener una buena actuación coral. Nos hemos centrado en el primer partido, que además tiene la dificultad de que no sabemos, no tenemos muchísima información de cómo va a jugar el Barcelona con el cambio de entrenador. La verdad es que no hemos preparado nada más allá de intentar hacer un buen primer partido, trabajar nuestras cosas en defensa, centrarnos mucho más en nuestras cosas que las del rival, por lo que te digo de la poca información que tenemos solamente con un partido con Pesic de entrenador. Por lo que vimos en el primer partido, que Barcelona ha cambiado su defensa respecto a lo que estaban haciendo con el anterior entrenador. Y ofensivamente, pues también nos pareció que van a jugar diferente y con sistemas de juego diferentes y buscando cosas diferentes a las que buscaban con el anterior entrenador. Es muy grande para los fans. Cada equipo trae un buen seguimiento. Y para los jugadores, es algo especial. Pienes días en la misma ciudad, jugando en un estilo de torneo. Es siempre divertido esta manera. Y creo que nuestra equipo se preparó bien esta semana. Estamos listos para ir a Gran Canaria y luchar contra las victorias. ¿Cómo ves el equipo? Yo creo que es muy bueno. Tengo tres o cuatro días de buena práctica. Luchamos con Panathinaikos, pero creo que hemos mostrado una buena cara en el final. Y luego llegamos aquí a Vitoria y ganamos contra Málaga. Así que creo que estamos en una buena posición. Y como dije, tenemos que ir a la mente para ganar todo. Bueno, yo creo que Thomas Hurtel es uno de los bases más contratados de Europa. Yo creo que lo conocí bastante bien. Estuvo mucho tiempo aquí. Jugador que ha madurado mucho de su etapa que estuvo acá. Muy buen jugador en el pick and roll, con muchos puntos en las manos. Y bueno, yo creo que mucha parte de Barcelona pasa por su juego. Intentaremos pararlo a base de buenas defensas, tanto a nivel individual como colectivo. Bueno, desde el juego yo creo que hemos creado una identidad ya, ¿no? Con los meses que va Pedro al comando y sabemos lo que queremos, tanto a nivel ofensivo como en defensa. Así que yo creo que los resultados han sido bastante positivos. Claro que hay alguna derrota por el camino que podríamos haberla ahorrado, pero bueno, yo creo que esto hace parte de lo que es el deporte. A veces no te sale un buen partido y hay que saber vivirlo de esta manera, ¿no? Y bueno, levantarse, arreglar los errores. Pero creo que el momento del equipo es bueno. Creo que la dinámica es muy positiva. La gente pues llega con confianza. Y eso pues bueno, nos da una tranquilidad, entre comillas, para poder llegar a la Copa con opciones y con ganas, ¿no? Yo creo que todo el mundo se cree que podemos luchar por todo. ¡Gracias!